¡Hola compadre! ¿Cómo te va? Te saluda Jorge López el Vampiro Y te deseo la más feliz Navidad que puedas tener en toda tu existencia Que vomites felicidad y que lo compartas con toda tu familia Tanto en la comida, en la cena, lo que sea que vayan a preparar Que se la pasen de lo mejor Y recuerden, un regalo es solamente una conmemoración del nacimiento de Jesús No significa Navidad Navidad es Natividad de nuestro Señor Jesús Así es que, pásatela bien, disfruta, desvelate y que lo hagas todo en familia Los mejores deseos de tu amigo Jorge López el Vampiro Aquí de la raza